¡Genial! ¡Ay, en el cuerpo decadente de mi padre! ¡Fúchala, qué bárbaro, papá! ¿Cuánto hace que no te bañas? Desde el domingo. Recuerda que yo me baño todos los domingos, lo necesite o no. ¡Qué bárbaro, abuelo! Con razón hueles como a drenaje profundo, muy profundo, ¿tú crees? Ya, Plutarco, deja de decirte arrugadas. ¿Qué nadie entiende que estamos metidos en un problema grave? Estamos en el cuerpo de otro. De seguro esto es un aviso del cielo. Me está castigando por solapar que todos en esta familia sean unos baquetones, fodongos, buenos para nada, conchudos, mantenidos. ¡Ay, no exageres, papá! No es para tanto. De seguro si nos conectamos a la corriente eléctrica, recuperamos nuestro propio yo mismo de cada uno, ¿no creen? Sí, señor, Plutarco, aquí presente, y yo, que también aquí estoy presente, creemos que si nos conectamos al enchufe de la luz, vamos a volver a ser nosotros mismos y en persona. ¿Usted cree? Sí, porque si un clavo saca otro clavo, un toque te saca un sustote, ¿no crees? ¡Ya, por Dios, cállense! Parecen pituca y mochila. ¡Petaca, papá! Eso, petaca y mochila. ¡Ay, ya cállense! Que cuando los escucho decir tantas tonterías me empieza un dolor de cabeza acompañado de pulsaciones de mi ojo derecho. Así, miren, miren cómo me tiembla mi ojo derecho. ¡Miren, es tu culpa! A la filito ni cha ni cambiando ni cuerpo se le quita lo dramática. ¡Yo no soy dramática! ¡Ya, por favor! ¡Dejen de gritar todos! ¡Tenemos que pensar la manera de solucionar esto! ¡Plutarquito! ¡Vale, mamá! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mejor tú no! ¿Eh? Tú eres medio bruto y entonces te puedes perder. ¡Martina! ¿Qué onda, mamá? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Mejor tú no! ¡Ay! ¡No, no, no!